Para nosotros nos volvimos a reunir, la anterior había sido allá por febrero, en donde estuvieron presentes los cuatro intendentes, los 15 concejales del sector interno, los diputados provinciales que componemos la Celeste Renovación y Cambio, y los 16 departamentos de su conjunto, en donde pudimos hacer un análisis del radicalismo y sobre todo trazar las estrategias que nosotros creemos como sector interno debería hacer el radicalismo para potenciarse con vocación de poder, con mucha humildad y buscando dialogar para ampliar el frente electoral que hoy no nos alcanza para ganarle a Raúl Jalí en la provincia de Catamarca. Digo esto porque, juntos por el cambio, hoy con los partidos que los compone, no alcanza para enfrentar a Raúl Jalí, a Gustavo Sadi y a Lucía Corpacci. Necesitamos convocar a las otras fuerzas políticas de oposición para hacer y lograr un acuerdo único, un frente opositor único en la provincia que gane las elecciones en el 2023. ¿Es por eso la presencia del diputado Hugo Ávila en esta reunión? Justamente, venimos dialogando mucho con el diputado Ávila, en donde son muchísimas más las coincidencias que las disidencias. Y estamos avanzando en eso. Cuando en algún momento miremos para atrás en las disidencias, ya seguramente nos vamos a estar encontrando mucho más fáciles en esas cuestiones. Pero convencidos en que el camino es juntos, él también así lo entiende. Y seguramente la Unión Cívica Radical en su convención, que es el mecanismo donde lo vamos a tener en los próximos días o próximos meses, dependiendo de cuándo nos convoquen a elecciones, vamos a definir que el camino, o se debería definir en esa convención, que el camino es ampliar el frente electoral, dialogar con todas las fuerzas políticas que sean necesarias para lograr un único frente opositor. ¿Allí se puede dar ya la incorporación de Ávila a este sector opositor, a este frente opositor? Sí, sí, seguramente. Y no hay que descartar tampoco a otros partidos políticos que componen el arco opositor o que podrían componer el arco opositor en la provincia de Catamarca. Nosotros tenemos que lograr en Catamarca un frente electoral más amplio. Como lo tiene Cambia Jujuy, que la componen 27 partidos políticos, como lo tienen en Corriente, que se llama Vamos Corriente, como lo tienen en Mendoza, que se llama Cambia Mendoza, en donde ahí está incluido el Partido Libertario, en donde está incluido, por ejemplo, el Partido Socialista. En Catamarca, digo, tenemos que volver a dialogar con movilización, tenemos que dialogar, por qué no, con el Partido Libertario, y de esa forma poder tratar de acordar un frente opositor único. Bien, en los cambios de tema, hoy estaba pautada una reunión con el gobernador, se iba a definir ahí la fecha de elecciones, ¿finalmente ustedes, como bloco opositor, no van a asistir a la misma? Nosotros entendemos que las condiciones de diálogo con el gobierno no están dadas, nos han fallado permanentemente, solamente han usado a la oposición para una foto y no para una verdadera agenda de trabajo en conjunto. Hubo compromisos de ministros a asistir para diálogo, no para responder pedidos de informes, sino para trabajar en una agenda de prioridades y de problemáticas que tiene, por ejemplo, la salud y la educación, y no hemos podido lograr eso en estos 60 días que han pasado desde que se dialogó con el gobernador. No hay nada que hablar con el gobernador a esta altura de las circunstancias. Nosotros necesitamos certeza electoral, nosotros nos estamos preparando para gobernar Catamarca. Y en eso, para gobernar Catamarca, nosotros estamos decididos a enfrentar a Raúl Jalil, a ganarle las elecciones. Entonces, vamos a volver a dialogar con él después de octubre del 2023, para la transición de la provincia, para cuando a nosotros nos empiece a tocar gobernar.